...que se encuentra cerca de Plaza América, se ha remontado por la banda, aquí está tu exaron. Se harían en cuatro individuos altamente peligrosos, se han robado todas las party. Esta artistas te han dejado la carta que dice... Tranquilo DJ Green, que te vamos a llevar a un par de party. Atentamente, yo roba a party de cambio. Llegate esto DJ Green, entrando al party. Pero no te digas tu par, si eres una party, me la quiero robar. La saco a bailar, aquí te pongo lo que hay en doble party, drag, drag, drag. Doble paso, 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 paso. Doble paso, 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 drag, drag, drag. Doble paso, 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 drag. Empiezo a caminar entre los vuestras y mujeres del mar. Que si no vuelvo, no voy a poder los pilas de mejor. Uduma a partir con los ropa mal, dime, la todas a pejear, todas a pejear. La saco a bailar, todas a pejear. La saco a bailar Todas, 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 todas Ate bien, ate bien, ate bien, ate bien 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 Ate bien, ate bien Perrearme a todas con el paso del trinco Trinco, 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 trinco Perrearme a todas con el paso del trinco Trinco, brinco, 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 brinco Perrearme a todas con el paso del trinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!